Jey hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de nuevo año pues eso nuevo año nuevo vídeo de un trancazo de tres padres de cojones pero bueno tampoco aquí resiste lucha y resiste porque es así así la vida vamos a jugar el nuevo mapa oasis en un 6 contra 6 me han quitado los duelos que es lo que más me gustaba pero bueno pasa nada si me quitan los duelos pues bueno vamos a jugar con holkar que es un personaje que da bastante juego la verdad es que es tiempo de constiparse es tiempo de moquear es tiempo de madre de dios oye que no me recupero pero bueno pues aquí un día más al frente los gols vamos allá yo os lo relajé tú jaja y me gusta ir por la cantona que digo yo y 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 perdonar si moqueo mucho, pero bueno esta partida tiene que ser, no estamos bueno, no pasa nada, que pasa joder joder bueno, no pasa nada, has muerto, no pasa nada, hombre a quemar la pista bueno, pues así se juega, joder, así se juega, hostia con mocos incluidos, perdonad lo escatológico del comentario pero vamos, es que no puede ser madre de dios que duro es el trabajo del youtuber bueno no puedes coger la baja en youtube tienes que estar ahí tío tras tía, como diría Rambo no siento las piernas pero da igual, aquí estoy en el fondo en el fondo me gusta estar aquí o sea, en el fondo oh my castle que me encanta no 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 Madre de amor hermoso, chicos ¿Me han matado? Madre diablo Venga Palmenita Vamos a ir por aquí Me gusta Me gusta Están tomando el objetivo Hay que echarlos de ahí Fuera La militante definitiva se está cargando ¡Celocidad a tope! Ah, buen sitio Subidón Venga, en serio Me han pillado a todos ahí ¡Me han pillado a todos! ¡Mierda! Todos se han puesto de acuerdo Todos se han puesto de acuerdo ¡Vamos a probar zapipos! Toma ya, regalito ¡Regalito! ¡Regalito! Vamos a jugar otro lado, así que me he quedado con las ganitas de hacer algo mejor No se, no podía ni quedar la ulti, fijaos si ha sido muy fácil, es tan fácil que la ulti no me ha hecho falta Vamos, aparte, bueno es un poquito chulería, pero no, eso sí, ha sido muy fácil, bueno, jugarlo vosotros mismos Yo no voy a dar la gel porque siempre los gel me producen un gran respeto, ¿qué quieres que te diga? ¿Nadie quiere jugar más con este equipo, en serio? Con lo bien que hemos jugado, joder, no hemos tenido rival, en serio Venga, vamos a jugar otro, soy bien Vamos a jugar, chiquitín Yo si quiero seguir como equipo, porque si el equipo funciona y va bien, ya ha ido bien, de hecho hemos ganado de manera, vamos, súper sobradísima Pues por algo serano Disculpad, pero en serio, estoy muriéndome ya, casi Y se me han acabado los pañuelos, joder, qué problema tengo, madre mía Madre mía Tengo aún 21 cajas aquí de, bueno, del evento de invierno, que las abriré posiblemente en un directo esta noche seguramente Así que... Tonight Tonight, tonight No os pongo la cámara porque es que para ver esto no se sabe Como... Para verme moqueando y con la nariz roja es como papá noel no... pues no mola La verdad, no mola Bastante que me escucháis y me oís moqueando Ya lo siento, eh, ya sé que es un poco desagradable, pero... Pero es que no puedo hacer otra cosa... Me cogí... Una media... Como se suele decir media tierra en... Allí en el norte Tuve dos otros días bastante jodidos Y ya pues me recuperé y tal y tal Pero aquí en Valencia pues he vuelto a coger otra media tierra y es como... Digo que es media tierra porque la verdad no me he considerado que me esté muriendo tampoco, no sé Esperamos Tampoco considero que esté yo perfectamente En el plan ahí que ricamente estoy Oye Ni una cosa ni la otra Yo creo que... Vueloooo ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, imaginaos lo que puedo hacer cuando esté vuelo, o sea, cuando esté vuelo vamos a un reviento, es que reviento, mira, de verdad, mi puntito, venga, al tanque, no, sí, venga, al tanque, ahí estamos, porque el tanque también tiene mérito, hostia, a ver qué sigue, es que no puede ser. Ay, si estando enfermito hago esto, imaginaos lo que puedo hacer cuando estando bien, bueno, pues nada, amigos y amigas, eso es todo, espero que os haya gustado, si es así, dale like, deja vuestros comentarios y nos vemos, si Dios quiere, en buenas condiciones, en el próximo vídeo, adiós.